Hacer un llamado a toda la nación a que cambiemos el rumbo del Salvador. Este clamor surge tras escuchar a la población y es que según el presidente de los areneros, en una encuesta que realizaron, los entrevistados consideran que el país va camino al despeñadero. El 79% de los salvadoreños está diciendo que el país va en el rumbo incorrecto. De ahí la urgencia de un cambio de rumbo en el país, aunque reconocen que la mayor responsabilidad la tiene el gobierno central. Que dejen de simplemente seguir pidiendo recursos, ya sea como préstamos o como más impuestos, para seguir haciendo más de lo mismo. Como aporte a ese cambio, lanzaron el programa País en Acción, Tu Voz Si Importa. Con el cual vamos a estar teniendo un acercamiento con toda la población, no solo para escuchar, sino también para involucrar a la sociedad, para involucrar a los ciudadanos, para involucrar a los empresarios, para involucrar a todas las fuerzas vivas del país, para que empecemos a buscar soluciones. Todo apunta a que la esencia de esta iniciativa que ha lanzado el Partido Arena se va a concentrar en las municipalidades. Vamos a ir con los programas sociales, los programas culturales, los programas de capacitación y los programas intelectuales para la juventud. Finalmente, los areneros dijeron que se mantendrán vigilantes de las actuaciones del gobierno y que no van a permitir que al pueblo se le carguen más impuestos. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.